¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, compañeros! Hay que ponerle un poco más de pello Salimos a la calle nuevamente La educación chilena no se vende ¡Se defiende! ¡Vamos, compañeros! Hay que ponerle un poco más de pello Salimos a la calle nuevamente La educación chilena no se vende ¡Se defiende! ¡Se defiende! ¡Hasta la muerte! ¡El presidente! ¡No se defiende! ¡No se defiende! ¡Cabrón! ¡El resto! ¡El resto! ¡Va a llegar como 40 minutos! ¡Vamos con los cabros! ¡Que vayan donde el paramédico! ¡Y nosotros hagamos cosas por mientras! ¡Que le faltan 40 minutos! ¡Vamos, cabrón! ¡Hasta que lleguen los pacos! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Cuidado! ¡Woooh! ¡Casa Central no agacha de nada, loco! ¡No sabe lo que es la vida, weón!